Viene el servicio al primer palo, va a quedar para el empate aquí para Ponchito Que se tiró muy fuerte y arranca y va Y viene Moreno y viene, 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 viene Ah bueno, era un reto a Vizcaya No, pero déjeme decirle algo Este es un gran pique que se avienta Pero el descuido de la parte de atrás del Monterrey es horrible Es fatal Deja ir una gran oportunidad, Orreta Vizcaya Que arranca de casi su área Y les gana el balón Ahora, en el área Es casi seguro que fue Ponchito el que se tiró Con una patada voladora Voladora, voladora A buscar la pelota Y habrá que ver la repetición cuando Basanta le pega desveado Me parece Carlos Casiro Que se le levanta Ahí ve esa Pero mire de donde arranca Mire de donde arranca Ahora se le levanta la pelota en el momento de pegar Habrá que ver Ahí Ahí un poquito Ah, se le levanta Sí, se le levantó Un poquitito Mira ahí, ahí le vota Ahí ya le votó Pero él le pega con la parte interna del balón Y lógicamente ahí va a salir para ese costado Pero lo increíble es que Hubo ese jugador que arranca De atrás Y les gana la posición a los dos que estaban en media cancha Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal Entre el rebaño y los emplumados Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez